a los grupos dedicados a la promoción cultural. México Lee 2015 es un concurso nacional que reconoce a las asociaciones y a los grupos que se dedican a la promoción cultural y literaria en todo el país. Por el trabajo realizado durante el 2015 y gracias al apoyo del Ponca y de Conapulta, la Asociación de Mérida Rutas Literarias fue reconocida por la entrega de dos menciones honoríficas a las talleristas Gabriela Domínguez Cruz y Carla Rivero Manzanilla. Yucatán, afortunadamente, últimamente ha subido como sus índices como lector, pero todavía como que mucho trabajo por hacer y el hecho de que Yucatán ya se esté reconociendo como un Estado ya lector y como un Estado que ya se está comprometiendo en esta dinámica, no sólo, digamos, nombrar intelectual, sino también social y se esté involucrando activamente en el proceso, pues ya es algo muy importante. Rutas Literarias AC ha sido becada por segunda ocasión por el Ponca, hecho que ha favorecido la extensión de su impacto a otros campos de posgrados y maestrías, permitiendo ampliar la labor al público lector yucateco. Yo creo que gracias al trabajo de todo el equipo que formamos Rutas Literarias y a la labor tanto social que hemos tenido, el impacto que ha tenido Rutas Literarias en Yucatán, yo creo que eso nos ha permitido participar en este concurso, ¿no?, y tener la satisfacción de tener sobre todo esta mención honorífica. La trascendencia que el grupo ha tenido en todo el Estado y la importancia que significa para la comunidad ha sido clave para generar el impacto suficiente que permita capacitar a otras personas y de esta forma acelerar el desarrollo de la lectura en Yucatán, informó Gemagorosita para Noticieros Tele Sur.